FESTIVAL Este festival con 24 años de experiencia ha logrado su lugar de ser el festival de renombre internacional de alto nivel competitivo, donde participan constructores bolivianos e intérpretes de muchos países del mundo. Todos estos maestros y artistas que participan como concursantes o invitados traen mucho carisma y calidad, especialmente en la interpretación del charaño. FESTIVAL Año que pasaba, se fueron mejorando las características de realización de la feria y festival tanto en constructores como en intérpretes. Los constructores o fabricantes son evaluados bajo los siguientes criterios. Acabado final del instrumento, medidas constructivas, materiales usados, arte constructivo, propiedades acústicas y sonoridad. Los ganadores de la feria-festival reciben premiaciones de Primer lugar, Charango de Oro Segundo lugar, Charango de Plata Tercer lugar, Charango de Bronzo Un sector muy importante en los festivales y la feria es el Grupo Humano de Calificadores o Yuri Calificador, quienes son grandes personalidades del quehacer musical en Bolivia y de países vecinos, que cada año tienen la difícil tarea de calificar intérpretes y constructores. Para mí es una situación enorme de volver a encontrarme en esta bella ciudad, más que todo, dando un apoyo a este festival del Charango, participando en la calificación de los instrumentos de nuestros luthieres que constantemente están demostrando capacidad. No se debe olvidar la decisiva cooperación de la Sociedad Boliviana del Charango, quienes, mediante convenio, siempre participaron, poniendo a disposición sus miembros como calificadores. La Dirección de Desarrollo Humano del municipio de Iquile prepara la representación o delegación de nuevos talentos para esta competencia en todas sus modalidades. La preselección se realiza con una anticipación de cuatro meses en una competencia abierta e imparcial en las distintas categorías. Los gobiernos municipales de todo el país hacen paralelamente sus preselecciones o concursos para el Festival Nacional del Charango en sus distintas categorías. Dentro del programa del evento del Charango, desde hace algunos años atrás, el municipio patrocina la Feria Culinaria del Uchucú, una comida muy tradicional y original de Iquile, apreciada por la población en todos los rincones aiquileños, que por supuesto se sirve en la festividad de todos santos, matrimonios, cumpleaños y fiestas en general como plato preferido. La Feria Festival se cierra con una actividad artística llamada Peña de Peñas, donde los grupos invitados ofrecen lo mejor de su música y deleitan al público presente. Es muy importante mencionar... La Feria Festival se cierra a sus situaciones, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La declaratoria del Charango como Patrimonio Cultural de Bolivia y Potosí como Cuna del Charango. Solicitada y gestionada desde el año 1973 por la Sociedad Boliviana del Charango y promulgada en el gobierno de Evo Morales. Esta ley da un verdadero reconocimiento a la labor histórica y al trabajo de cientos de maestros constructores y miles de intérpretes del Charango que son legitimados en su expresión cultural y reconocen a la región de Iquile, la capitalía del Charango boliviano. Este pueblo ha hecho los merecidos esfuerzos para tener el título otorgado. Las ferias del Charango fueron creciendo y la cantidad de instrumentos que han sido premiados causaron la necesidad de la creación del Museo del Charango, el cual se construyó pasado el terremoto en 1999. En este museo se guardan todos los charangos ganadores de las ferias festivales de constructores procedentes de todo el país. Los afiches de las ferias festivales de los 24 eventos, lo que representa una joya histórica incalculable dentro de la historia del charango boliviano. Este museo también tiene documentos y restos arqueológicos, vestimentas típicas de la región, que representan la identidad del pueblo de Iquile. He estado casi desde los inicios del festival de Iquile y he visto también un progreso extraordinario en cuanto a la difusión. Hoy por hoy es uno de los festivales más grandes del país. Desea primero todo lo mejor para Iquile y sus grandes colaboradores. Viva mi pueblo Iquile, feliz y dichoso siempre, en su fecha gloriosa, que es el 20 de diciembre. La ciudad de Iquile, junto a su municipio y cooperados por sus hijos, han hecho que esta tierra quede como la capital del charango. No en vano lo demuestran con cuarto siglo de vida y constancia de feria y festival desde el año 1984, patrocinando competencias de alta calidad y neutralidad en todos estos eventos realizados, que hoy son reconocidos por la comunidad internacional. Sin lugar a dudas, el charango Iquile queda como instrumento nacional de los quechuas. Cientos de maestros constructores, decenas de cantautores y miles de intérpretes dirán al mundo que el charango nació en Bolivia. Una muata, bodas de plat, es que hay chunga, pisca y aguata. Una muata, bodas de plat, es que hay chunga, pisca y aguata. La muata, bodas de plat, es que hay chunga, pisca y aguata. La muata, es que hay chunga, pisca y aguata. La muata, es que hay chunga, pisca y aguata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!